Hola Virgo, feliz inicio de semana porque hoy es lunes 20 de abril de 2020 y la pluma es y siempre será superior a la espada, por mucho además. El poder de tus palabras yace en tu capacidad para imaginar formas ingeniosas para solucionar circunstancias sin llegar a ninguna acción que pueda resultar contraproducente o negativa para ti. Canaliza tus energías y podrás hallar las respuestas a muchas de las interrogantes que puedan estar rondando en tu cabeza. Los astros indican la apertura de un nuevo periodo donde podrás aprovechar al máximo las oportunidades que se presenten para crecer desde lo espiritual. Reúnete, aunque sea digitalmente, con personas que tengan ideas similares a las tuyas. El conjunto es el que hace la fuerza. Este es un proceso de retroalimentación verdaderamente magnífico para ti que te permitirá abrir nuevas puertas a tu interior conociéndote a ti mismo o a ti misma y llegando más lejos de lo que te imaginas. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no prometas nada que no puedas hacer en el tiempo indicado. Esto principalmente relacionado con proyectos que podrían desgastar tu capacidad física y mental solo por buscar entregarlos en el tiempo que tú mismo indicaste. Obviamente, hay ciertos parámetros que sí que tienen una fecha clara, por supuesto. Aunque tu sentido de la responsabilidad y la urgencia es grande, es algo que debes mantener a raya durante este ciclo. Presta especial atención a las pequeñas señales que te da tu cuerpo, sobre todo en la espalda y las cervicales. Esto es lo relacionado a temas como dolores o cosquilleos incómodos que puedan estar indicando alguna clase de afección física. Lo recomendable entonces, si te encuentras en esta situación, es ir a una consulta médica o, si no puedes ir por la situación actual que estamos viviendo, intenta meditar, practicar meditación 10 minutitos con los ojos cerrados. Para el tema laboral, si te encuentras en la búsqueda de empleo, es el momento indicado para conseguirlo. Obviamente, habrá cosas que tendrás que cambiar o que tendrás que adaptarte, por supuesto. Vivimos tiempos de cambio. Pero lo importante es que las interacciones astrales conspiran positivamente para ese fin. Por esa razón, es necesario que te mantengas preparado o preparada para las oportunidades venideras, que quizás no aparezcan de la forma que esperas y, por lo tanto, debes tener siempre tu hoja de vida y cualquier otro documento importante a mano. O, en el caso digital, pues en Internet, claro. Si ya cuentas con empleo y decides emprender en un campo totalmente diferente, es necesario entonces que acumules experiencia. Puedes hacerlo a través de cursos, conferencias, cualquier actividad empírica que te permita realmente adquirir conocimientos nuevos que serán de mucha ayuda en ese propósito. Obviamente, todo esto a través de Internet, claro. Para el tema económico-financiero, la exploración de nuevos campos para hacer negocios puede resultar bastante gratificante para ti. Incluso en momentos donde piensas que no hay hacia dónde ir, podría abrirse interesantes nichos que te permitan desarrollar inversiones con resultados muy positivos. Es por este motivo que bajo ninguna circunstancia puedes decaer en la negatividad, la cual solamente impulsará energías de retroceso a tu alrededor. Una situación con alguien que no es muy cercano a ti podría inspirarte para alcanzar nuevas metas de vida. Enfrenta cada circunstancia que aparezca durante las próximas etapas con la mejor sonrisa que debe caracterizarte en todo momento y lugar. Podría surgir una nueva situación que dé paso a algo más de dinero. Esto obviamente si eres empresario o empresaria, claro. Para el tema emocional, sal adelante con tu pareja. Tirad hacia adelante. No me refiero a salir a la calle, sino a salir adelante de las situaciones. Cuéntale de todos esos planes y proyectos que tienes para tu futuro e inclúyele en ellos. Es necesario que tengas metas conjuntas si deseáis tener una relación verdaderamente duradera en el transcurso del tiempo. Dale a esa persona especial la certeza en que podéis alcanzar todo lo que deseéis emprender. Si estás soltero o soltera, déjate llevar por las situaciones que suceden en tu día a día. Acepta invitaciones de amistades, aunque sean digitales. No permitas mantenerte a ti mismo encerrado o encerrada internamente. Obviamente, por el confinamiento tenemos que estar encerrados en casa, pero comienza a relacionarte de una forma mucho más abierta, mucho más activa, aunque sea en las redes o aunque sea a nivel observacional. Puedes estar observando el entorno, claro. Para el tema energético y tu energía está mediana, si existe algo que debes aprender es que a pesar de las ansias por culminar rápido los proyectos, actividades o tareas que se presentan en general, debes distribuir también tu disponibilidad para eso. Por esta razón, podría suceder que, a pesar de que tus energías se encuentren en un punto alto a principios del día, esto puede cambiar drásticamente debido a diferentes circunstancias. Así que toma la vida con calma y todo irá fluyendo de la mejor forma para ti. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es esa cualidad humana que se halla en tu interior, que te permitirá discernir entre lo que es correcto y lo incorrecto, lo que puede ser positivo o negativo para otras personas. Por ello, es súper importante que aprendas a reconocer tus verdaderos amigos de aquellas personas que sólo se encuentran contigo durante momentos de felicidad. La diferencia radica en el apoyo que ellos podrían prestarte en un momento de necesidad determinado. Siempre es mejor calidad que cantidad, acuérdate. También ten cuidado y debes ser responsable al máximo y si hiciste un compromiso en tiempos recientes que debas cumplir, es importante que bajo ninguna circunstancia no lo hagas. O sea que es al revés, dicho al revés, tienes que cumplir. Esto es necesario puesto que te permitirá ganar ese prestigio que tanto anhelas y del cual eres más partícipe que nunca y aportar esa felicidad. También en negativo, no insistas en temas que no tengan solución. Recuerda que esto no vale la pena y mucho menos si no detectas interés alguno en la otra persona. Por este motivo es súper importante que tengas presente el hecho de que si nadie desea acompañarte en tu camino, debes simplemente decir adiós e irte solo o sola, no quedarte en el estado anterior porque si no, no vivirías tu vida. Mientras lo transitas, verás cómo encuentras personas y momentos maravillosos que si te hubieses quedado simplemente en el hecho de que nadie quería acompañarte, esto es metafórico, claro, pues te quedarías con las ganas de saber cómo hubiese resultado. Así que las decisiones, por ti. Para los estudiantes, refresca tus conocimientos porque es posible que en un futuro cercano necesites emplear algún tema pasado del cual no tengas demasiada memoria. Por esta razón es importantísimo que comiences a analizar y a realizar lecturas verdaderamente enriquecedoras que te ayuden a canalizar tus energías con ese propósito. El éxito está frente a ti esperando que tengas la determinación para alcanzarlo. Adelante con ello. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día fuerte, feliz y estable. En segundo lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día divertidísimo, agradable y tranquilo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario, se potencia mucho el carisma, la forma de hablar, de dialogar y de entenderos. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Libra, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu día. ¡Hasta mañana, Virgo!